¿Qué hacemos con los jóvenes que no estudian ni trabajan? ¿Qué hacemos con los chicos que son ciudadanos como nosotros, que tienen derechos y también tienen obligaciones como todos nosotros? Y ahora se hace la pregunta, ¿no tendría que volver al servicio militar? Porque hay mucha gente que lo piensa, pero poca la que lo dice o se anima a decirlo públicamente. Es una pregunta, no lo estamos afirmando. Ahora, en algunos países, aquellos que no estudian ni trabajan van a un servicio social. Y entonces, aprenden oficios, estudian, aprenden sobre arte, sobre economía, sobre carpintería, sobre electricidad. Hay muchos proyectos que se hicieron sobre esto. Ahora, un joven que no estudia ni trabaja, es como decía la abuela, mente desocupada, taller del diablo. Mente desocupada, taller del diablo. Obviamente que hubo muchos excesos. No podemos olvidarnos del caso Carrasco. En lo personal tengo un hijo de 16 años y no me gustaría que haga el servicio militar. Ahora, tampoco me gustaría que no estudie ni trabaje. Porque al no estudiar, ni trabajar, ni hacer deporte, esto hace de que se incuben otros males. Y que la droga hoy sea moneda corriente en todos los barrios. Porque hoy vos, en Resistencia, podés conseguir droga en cualquier esquina. Después está la gente que quiera comprarla o no la quiera comprar. Cuando hablamos de droga, no me refiero a la marihuana, a la cocaína. Me refiero al alcohol, que también es una droga. Al vodka. Pero obviamente que nosotros podemos tener nuestros vicios. ¿Qué persona no tiene sus vicios, sus adicciones? Su momento de esparcimiento, su placer. Y es absolutamente respetable. No por fumarte un porro de marihuana vas a ser una mala persona. Y esto está claro. Yo tengo amigos que fuman marihuana y son excelentes personas, excelentes músicos, excelentes artistas, pero están ocupados. Están ocupados. La gente que está desocupada no hace al progreso de un país. Y un país no adelanta con un millón de planes sociales. No adelanta. Duele decirlo, a mí me duele decirlo. Y seguramente la madre de mis hijos está viendo la televisión y dice ¿Pero qué dice mi marido? Y seguramente la abuela de mis hijos, la única que tienen, dice ¿Pero qué está diciendo mi yerno? Claro, nadie quiere que sus hijos vuelvan al servicio militar. Ahora, uno le pregunta a los excombatientes de Malvinas, a los veteranos de Malvinas, sobre el compañerismo, sobre la solidaridad. Y no todos te cuentan cosas malas. A veces hay que empezar a pensar en este tipo de medidas que no son políticas, que no son políticas, que no son demagógicas, que son antipáticas, pero que de alguna manera tienen que tratar de derribar o de frenar esta bola de nieve, que es un país donde los chicos hoy hacen piquete por planes sociales. Donde tenemos jóvenes que hacen piquete por planes sociales y después van a un lugar y hay comerciantes, empresarios que le venden motocicletas por cuotas de planes sociales. Como hay también financieras que cobran una fortuna de intereses, el 10, 15 o 20% mensual y la garantía son los bonos o las contribuciones sociales. Y así esto no va para ningún lado. Entonces, más allá de una foto, de la otra foto, de esto, de lo otro, si empezamos a pensar como estadistas, si empezamos a instalar estos temas, no significa que coincida. Ahora, cotidianamente me encuentro con gente en resistencia que me dice tiene que volver el servicio militar. Y lo digo, yo no sé si estoy a favor o en contra, ahora digo, la gente que no estudia ni trabaja, algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. No se puede estar todo el día al pedo. Como decían los viejos. Mente desocupada, taller del diablo. Continuamos en Noticiero Nuevo.